Pues que tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno. Y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar y también, como lo dije desde el primer día, no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, va a continuar la investigación, ya hay detenidos y todavía no concluye el proceso de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias, presidente. En otro tema, hablando precisamente sobre la cuestión del fentanilo y esta petición que había realizado al gobierno de China para que se hiciera una revisión. Ya la semana pasada el gobierno chino dio a conocer su posicionamiento al respecto y fueron claros al señalar que no existe el llamado tráfico ilegal de esta sustancia. ¿Cuál es su posicionamiento, el posicionamiento de México? Ya entablaron tal vez otro tipo de comunicación con el gobierno de China, si nos pudiera explicar, presidente. Todavía no tenemos una comunicación formal, una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la cancillería, con la embajada. Esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanilo. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos, pero lo primero y qué bueno que todo esto se esté ventilando es saber dónde se produce, porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos. Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen.